Donar sangre es donar vida y usted puede hacerlo el próximo sábado 22 de junio en el horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de la Feria del Productor Generaleño. Si Dios nos permite este fin de semana tendremos colecta mensual en las instalaciones de la Feria del Agricultor. La idea como siempre cada mes es traer reservas para el banco de sangre del hospital y este en especial mención también por el mes del donante y que hace pocos días, el 14 de junio, estábamos celebrando el Día del Donante. Para reservar el espacio y ser parte de esta colecta está el número 2771-2676 y el WhatsApp 8730-3287. Estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, son 45 cupos. Si, bueno, ya tendremos la información, el número para que se acerquen y más o menos son 6 o 7, 8 personas por hora. Y si no te pudiste inscribir entre la semana, acérquese en la mañana temprano, lo más temprano que se pueda para evitar también la saturación de los cupos, pero se puede atender, claro que sí. Los requisitos para los donantes son sencillos. Mayor de 18 años, ese día que se presenten a la donación, llevar la cédula de la identidad y por lo menos llevar una botellita con agua para estar hidratándose antes y después de la donación. Tener el conocimiento de que no haya tenido hepatitis anteriormente, si en algún momento lo ha tenido y usted supo que lo tenía, pues entonces no te presentes. Pero si no, si tiene el conocimiento de que no ha tenido, puede acercarse. Pesan más de 51 kilos y básicamente los tatuajes que son 6 meses. En este tipo de colectas se recibe cualquier tipo de sangre. Todos son importantes. Todos los grupos sanguíneos son importantes, sobre todo cuando hacemos colectas extramuros, porque es para manejar las reservas del banco de sangre. Entonces la idea es que podamos recolectar de todos los grupos sanguíneos. Recuerde esta campaña el próximo sábado 22 de junio en la Feria del Productor.